Ya lo único que sería es pintar. A ver, aquí tenemos que pintar de naranja soleado. Naranja soleado. Aquí está. Y como ya no gasto tanta pintura, ya no voy a tener que... ...comprar mil millones de botes de pintura. Porque... ...no los puedo vender. Aquí si se dieron cuenta, no puedo vender las cosas. Entonces, pongo esto aquí. Entonces no quiero gastar como mucho en pintura. Si me alcanza con un bote, ¿me entienden? Ay, no sé si me expliqué. Siento que me expliqué re mal. A ver, esto. Esto de acá. Esta de aquí. Así. Aquí. Ay, ya no tengo pintura. Sí, con esta me alcanza y me basta sobrar. Aquí, perfecto. Estas dos. Esto. Esto. Esta naranja en especial me gusta. Me gustaría un poco más pastel. Es que a mí mi debilidad son los colores pastel. Entonces, como no puedo tirar esto, lo dejamos ahí. Ahora, a la cocina. Aquí quiere que pinte de blanco. 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 Aquí está. Perfecto. Aquí. Y ahora sí. que por cierto, me flare, me dijo cómo hacer para que cuando ya me quede un cachito de pintura y me falten algunas cosas por pintar que se pinten con un rodillo lleno, me dio un truquillo ahí que algún día se los compartiré si lo necesitamos. Por ahora, será solo mío. Será solamente mío. Sola y sencillamente mío. Vean. Con uno nos alcanzan. Sí focan uno. O focan dos. No recuerdo. No sé, a veces siento que soy como Dory y tengo memoria a corto plazo. Pérdida de memoria a corto plazo. Así. Esto. A ver. Vamos a ver. Esto. Eso. Y esto de aquí. Perfecto. Voy a llenar de una vez. Aquí. Aquí. Estos dos. Estos de acá. Se acabó la pintura. La rellenamos. Les digo que no me parece, o sea, como que cuando estás, que se gaste lo mismo de pintura cuando estás pintando estos dos a cuando estás pintando estos dos. O los de arriba. Por ejemplo, con los azulejos y todo eso, no me parece que se gaste lo mismo haciendo una pared grande que haciendo estos cachitos de ventana. Es como que, oye, si no es el mismo pedazo de pared, si no abarca lo mismo, ¿cómo vas a gastar lo mismo? ¿Me entienden? Ay, no sé si me expliqué. Hoy me estoy explicando totalmente mal. Así. Perfecto. Aquí. ¡No! Ya me queda poca pintura. Me queda poquísima pintura. Ay, perdón, ya me queda poquito de esto. Es más, creo que con esto lo voy a acabar. Perfecto. Cien de cien esto aquí y pasamos a la habitación de acá que lo quiere café con leche. Café con... Café con leche, perfecto. Pintura. Rellenamos todo y empezamos a pintar. ¡Este color es muy oscuro! ¿Por qué tan oscuro, señora? Me haga enojar, señora, que le cambio el color. Como a los otros. Ay, es que fue tan divertido. Es que no, nunca especifican dónde quieren cada color cuando piden dos colores. A ver. Vamos a hacer esto rápido. Ya nos falta poquito. Esto. Estos dos. Estos dos. Y se me acabó justo la pinturita. Aquí hay más por pintar. Este. Y este. Perfecto. Estos dos. Estos dos. ¿Se acuerdan en el primer video de House Flipper que nos podíamos gastar un bote de pintura en un solo lado de la pared? O sea, en una de estas tiras de la pared nos podíamos gastar un bote de pintura. Es que es... Era súper chistoso. A ver. Pintar... Más rápido. Sí, vamos a pintar más rápido. Porque ahorrar, ya ahorramos todo lo que podemos ahorrar. Aquí. Y así sirve que terminamos más rápido esta misión y este videíto porque ya se está alargando bastante. Pero no importa. ¿O sí? ¿Acaso les importa que se... A ver. ¿Qué más será? Pinta más rápido y paredes al mismo tiempo. No me interesa tener más paredes al mismo tiempo. Por ahora. Vean, vean. Qué rápido. Qué rapidez. Rapidez total. Rapidez. No estoy acostumbrada a tanta velocidad. Ahí. Perfecto. A ver. Aquí. A esto. Esto. Esto de acá. Esto de acá. Esto de aquí. Estos dos. Estos dos. Y voy a abrir esto para que se ore tantito. Después de tanta basura. Ya que huele a limpio. Que huele a fresco. Que se ore. Que entre. Lo fresquecito. Que sea. Un lugar agradable para estar. Oh, oh. Ah, no, no. Falta poquito. Ay, es que. Le quiero hacer tan rápido. Que muevo muy raro el ratón. Listo. Perfecto. A ver. Esto ya está. Y con esto. Lo ponemos aquí. Esto. Lo cerramos. Y me faltan estas dos, ¿no? Aquí quiere que lo pinte de melocotón seda. Melocotón seda. Perfecto. Esto. Y esto. Cerramos esto. Y lo vamos haciendo rápido. Esa luz me desgarra toda la vida. Todas mis... Todas mis... ¿Cómo se llaman? Ay, lo voy a apagar. Ay, mis pupilas me las destroza. Como ya pintamos rápido. Espero no tardarnos tanto haciendo esto. Perfecto. Aquí. Estos dos. Estos, estos, estos y estos. Vean. Si se nota la rapidez, ¿no? Díganme. Déjenme en los comentarios si se nota la rapidez. Y ponme... Si llegaste hasta esta parte del videíto. Que es casi el final. Ponme... ¿Qué podemos poner? Hashtag pintura. Pongan hashtag pintura. Sí, no se me ocurrió nada más original. Pero pongan hashtag pintura para ver cuántos. Llegan hasta esta parte del videíto. Y a ver así a cuántos les encanta House Flipper. Porque a mí me fascina. De hecho estoy grabando muy tarde. Ya es tarde por la noche. Son como las once de la noche aquí en México. Pero tenía ganas de jugar a House Flipper. Y como no lo puedo jugar fuera de cámaras. O bueno, no lo quiero jugar fuera de cámaras. Porque quiero que ustedes vean todo. Eh... Pues... Dije... Lo voy a grabar. Este es de cobalto lima. Cobal... Cobal... Toluna. Entendí lima. No sé por qué. Listo. A ver. Estos dos. Estos dos. Esto es muy oscuro. Este no es el color que tenía la habitación del vecino. Copián. Me faltó. Me faltó. Me faltó. Perfecto. Técnicamente ya podría entregar el encargo. Pero no. Yo quiero terminarlo bien. Soy fanática de terminarlos al 100. A ver. A ver. Eso, 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 eso. Me faltó. Aquí. Estos dos. Así. Estos dos. Esto de ahí. Estos dos. Estos dos. Perfecto. Y como ya se me va a acabar. Voy a agarrar esto. Para pintar estos dos. Perfecto. ¡Listo! Miren, de tanto pintar me dieron ganas de pintar mi recámara. Pero no. Luego me acuerdo que es muy difícil. No es tan fácil como se ve en el juego. Y se me pasa. Aunque no tiene mucho que la pinté. ¿Hace cuánto la pinté? Tiene menos de un año que la pinté. Sí les platiqué, ¿no? Que estaba de un super rosa mexicano. Así. Perfecto. Todo y me regañaron los de las pinturas. Porque me dijeron que eso era muy malo. Que era dañino. Que porque me podía volver loca. O sea, bueno, no me dijeron que me podía volver loca. Pero sí que es malo tener colores tan fuertes en toda la habitación. ¿Qué es lo que yo trato siempre de decirles? Voy a dejar esto aquí. Y me falta... A ver, ¿aquí qué tengo que hacer? Azulejos y aquí pintar. ¿Ya nada más los azulejos? Ya no es tanto. Azulejos de pared, verde oscuros, azulejos grey. Azulejos verde oscuro. De pared verde oscuro. Azulejos grey supongo que será el piso, ¿no? Aunque este no me gusta para nada, ¿eh? No me gusta nada. Perfecto. Aquí. Ya es rápido, ya es rápido, ya es rápido. Les juro que no les vuelvo a subir un video de media hora de House Flipper. Se los juro. Pero es que quiero terminarlo. Y yo por mí me seguiría haciendo misiones. Pero no, porque ya es suficiente por el día de hoy. Ah, aquí. Perfecto. Dime que agarro desde aquí los perfectos. Esto. Aquí. Listo. Ahorita van a ver bien lo que les decía con... Con el tema de los azulejos. Y este es el último, ¿no? Ah, no, todavía queda. Me vendría bien, ya lo sé, ya lo sé. Miren, por ejemplo. Si me gasto un cuadrito de estos. En... Ay. En esta pared larga, ¿por qué me gasto uno en este cachito de pared? Deberían de darme más. O sea, o no quitarme uno completo para este cachito de pared. O para este cachito de pared. Es a lo que me refiero. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Adiós. Ya no vuelvo a ser mi día tan largo, se los prometo. De hecho, a lo mejor pongo algunas cosas en cámara rápida. Para que no sea tan... Tan... Pesado de ver. Porque... Ay, ya... Nada más me falta esto, ¿no? Aquí. Aquí. Se lo voy a poner todo de este color. Aquí... Esto. Perfecto. O, por ejemplo, si me gasto uno completo en... Una pared completa, ¿por qué no me lo pone hasta acá arriba? Cosas de House Flipper. Esas cosas pasan. A ver. Aquí. Perfecto. Ya falta poquito, se los juro. Ya falta poquito, no desesperen. Voy a ver cómo puedo hacer para... Borrar. O sea, bueno, no borrar, pero sí cortarle algunos cachos. O... Poner en cámara... En cámara rápida. Yo creo que más que nada en donde pinto, eso lo voy a poner en cámara rápida. Para... Que no se haga tan pesado. Uy, esto... ¿Qué hago con eso? Bueno, a ver, baldosas. Tengo almacupada la mano izquierda. Ah, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Lo pongo? Es que si lo pongo, voy a sentir la necesidad de comprar más. Porque... Así. Esto. Es que, lo siento, no lo puedo dejar así. Pensé que me lo iba a pedir y no, resulta que no. Pero no lo puedo dejar así. Se ve horrible así. Y si la señora quiere venderlo... Yo no compraría una casa así. ¿Me entienden? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Ya, es el piso ya. Azulejos Grey. Baldosas. Azulejos Grey. Estos. Compra de aquí. Para acá. Y de aquí para acá. Listo. Ya. Ya, ya terminamos. Ya terminamos. Ya nos vamos, 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 ya. Ya. Una casa un tanto colorida. Terminamos esto. Terminamos esto. El baño que acabamos de hacer. Esto. Y esta parte que fue la que más me gustó. Esta cocina está espectacular. Veanla. Pero bueno, ya, ya me voy, 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 señora. Entrega. Entrega. Finalizar por $17,545 pesos. Lol. Les juro, se los juro que voy a poner cosas en cámara rápida. ¡Listo! Así que nada, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, dale like. Suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!